Alejandro Yantada Toscas María Fernanda Muriel Muñoz de Córdoba Y por último de la generación 32, Alicia Meléndez López de Hierro A continuación tendremos unas palabras del presidente del grupo Imagen Pública, el maestro Álvaro Bordón Muchas gracias Robs por tu presentación Queridos amigos, queridos grabados Ánimo, brío, vigor, valor Con estas palabras define la Real Academia Española la palabra esfuerzo Ánimo, brío, vigor, valor Y el esfuerzo siempre tiene que ser recompensado Ya lo decía el gran sociólogo alemán del siglo XIX Adolfo Kohlmick Decía que en esta vida no se logra nada útil y nada bueno sin esfuerzo En esta vida no se logra nada útil y nada bueno sin esfuerzo Decía Kohlmick Y en esta vida todo esfuerzo debe de ser recompensado Y el día de hoy los graduados están dando muestra de ello Estamos celebrando mucho tiempo de esfuerzo Muchos meses, años En los cuales hubo desvelos Hubo lágrimas, hubo risas, hubo compañerismo Hubo regateos de calificaciones Hubo procesos en los cuales pensábamos que eran demasiado los trabajos finales Y procesos en los cuales aprendíamos Sentíamos que nos faltaba mucho por aprender Así es el esfuerzo, pero el esfuerzo siempre es recompensado Y eso tengan en mente No vean el día de hoy como la culminación del esfuerzo Vean hoy como el inicio de una nueva etapa Que entraña series de responsabilidades En la cual el esfuerzo tiene que estar permanente y constante Porque sigue dando frutos y el esfuerzo sigue siendo recompensado El consultorio en imagen pública nunca deja de aprender Vaya, yo creo que esta máxima sirve para cualquier profesión Pero en la consultorio en imagen pública La actualización constante Y lo que realmente nos hace a nosotros especialistas Es el conocimiento profundo y la actualización constante Para eso hay que esforzarnos Y hay que seguir siempre estudiando Y hay que seguir siempre aprendiendo Muchas felicidades Sin duda ese esfuerzo está siendo recompensado Ese ánimo, ese brío, ese vigor y ese valor Están rindiendo sus frutos Y es para mí un gusto y un honor Poder presentar a las personas Que vieron ese ánimo, brío, vigor y valor Un poco de más Quiere decir las personas que llevaron ese esfuerzo al límite De una manera académica Y que sin duda el día de hoy Se verá recompensado Ya que el colegio de consultores en imagen pública Les otorgará el reconocimiento al promedio más alto de su generación Y vamos a invitar a que nos den unas palabras Primero de la generación número 30 Con un promedio de 9.6 A Claudia Ileana Noriega Montoya Un aplauso y muchas gracias Gracias Álvaro por tu amable presentación Es un honor dirigirme a ustedes Distinguidos miembros del presidium Estimados compañeros graduandos De la maestría en imagen pública Familiares y amigos que nos acompañan esta noche Es un verdadero privilegio Tener la palabra Para celebrar el esfuerzo De cada uno de estos nuevos consultores en imagen pública Compañeros míos A quienes les doy mi más cálida felicitación Para mí es un orgullo participar también Como oradora en esta ceremonia Pero también es un compromiso muy grande Tratar de representar El sentimiento de cada uno de mis compañeros Sin embargo, si no me equivoco Creo que todos en este momento Queremos expresar que hoy es un día de dar gracias Porque no solamente quienes nos estamos graduando De esta maestría Merecemos felicitaciones También las merecen Nuestros profesores Las autoridades y personal del colegio Y por supuesto Nuestros seres más allegados Porque graduarse es un trabajo en equipo Hoy también es un día de alegría y de satisfacción Por la meta a la que hemos llegado Pero me parece que también es un buen día Para que reflexionemos A dónde queremos Que llegue nuestro futuro Amigos Hagamos que nuestros sueños Se vuelvan algo inevitable Como decían Álvaro y Sergio Han pasado casi dos años Desde que comenzamos esto maestría Esos dos años Nos han hecho personas más fuertes Y más perseverantes Como ellos bien dijeron Tuvimos que cambiar nuestros hábitos Y nuestro estilo de vida Tuvimos que convertirnos En personas Que cambiaron horas de descanso De diversión Y de convivencia con nuestros seres queridos Por horas de estudio Horas de trabajo en equipo Horas de mucha lectura Sin embargo El esfuerzo bien valió la pena Alguna vez dijo Christopher Wright Que al principio Nuestros sueños parecen imposibles Después se van volviendo Probables Pero es solamente Cuando verdaderamente Nos comprometemos con ellos Cuando se vuelven Inelutiles Todos Hemos puesto un esfuerzo muy importante En esta maestría Pero debemos de habituarnos A que nuestros sueños Se conviertan en realidad Esta aventura que hoy estamos terminando Hace dos años Era únicamente un sueño Hoy es una realidad Gracias a que Hicimos algo para lograrlo Hagamos que nuestros sueños Se conviertan En algo inevitable Les invito a reflexionar ¿Qué se están llevando hoy De esta maestría? No se trata únicamente De una certificación O de la licencia Para ejercer esta profesión Lo que nos estamos llevando Realmente es algo Mucho más trascendente Es el conocimiento Recordemos Que el verdadero objetivo De la educación No es únicamente Aprender algo Para hacer más dinero El verdadero objetivo De la educación Es hacer De las personas Mejores seres humanos El aprendizaje Es un proceso Que dura toda la vida No se termina Cuando abandonemos la escuela No se termina Cuando nos entregaron el diploma Cada momento Es propicio Para el aprendizaje Siempre y cuando Tengamos la mente abierta La mente alerta Y atenta También los invito A reflexionar En la importancia De combinar El éxito privado Con el bien público Démanos cuenta Lo privilegiados que somos De cada mil estudiantes En México Que ingresan A la educación primaria Únicamente Seiscientos La terminan De esos seiscientos Solo cien Terminan El bachillerato De esos cien Solo treinta Ingresan A la educación superior De esos treinta Solo tres Se graduan Y nosotros Graduados de maestría Representamos Menos del uno por ciento De la población De este país Un país De más de cien millones De habitantes Donde todavía Existen Un cincuenta por ciento De habitantes Que viven En la pobreza Los que tenemos El privilegio De tener una formación Académica Tenemos asimismo La responsabilidad De generar mejores condiciones De vida